Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. La Secretaría de Gobierno Departamental entregó las ayudas humanitarias a las familias damnificadas por la ola invernal en el departamento de Arauca. Arauca fue declarada en alerta naranja. La Secretaría de Gobierno Departamental viene entregando las diferentes ayudas humanitarias a las familias afectadas por la ola invernal en esta región del país. Nos hemos desplazado a los municipios de Saravena, al centro poblado de Puerto Nariño, también hemos estado en Tame, en los resguardos indígenas y también hemos estado con las diferentes comunidades. Hoy tenemos que decir que tenemos maquinaria de gestión de riesgo trabajando en varios puntos con las comunidades que les hemos facilitado gaviones y están haciendo algunos trabajos manuales en este sentido. De la misma manera hemos llevado ayudas humanitarias para el personal que ha sido damnificado por culpa de las fuertes lluvias. Aproximamente unas 600 familias se les han entregado las respectivas ayudas humanitarias. Hemos atendido más de 600 familias con ayudas humanitarias en los municipios de Saravena y Tame, que nos ha permitido llegar y conocer de cada uno las necesidades que tiene esta población. Los habitantes de las orillas de los ríos en el departamento de Arauca deben estar en máxima alerta y coordinar con los organismos de socorro si se presenta una creciente súbita. Bueno, la recomendación es estar alertas junto con los organismos de socorro para que en la temporada de lluvias pues logremos evacuar si se presentan algunas precipitaciones por causa de la ola invernal. Las ayudas humanitarias son entregadas por el gobierno departamental. Las ayudas para lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias han sido dadas por el gobierno departamental en cabeza del doctor Ricardo Alvarado. El IAN ha declarado la alerta naranja en el departamento de Arauca por el fuerte invierno que se presenta en el país.